Después de 300 años de resistencia indígena, se llega el momento de la independencia de Centroamérica. ¡Viva la independencia! 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 En septiembre de 1821, se reunieron en el Palacio de la Capitanía General de Guatemala, las principales autoridades civiles, religiosas y militares. En la reunión, habían diferentes opiniones. Yo no estoy de acuerdo que nos separemos de España porque nos traen mucho periódico. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Estoy de acuerdo con la independencia, pero no estoy de acuerdo que la hagan ahora. Estoy de acuerdo que la hagan después. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Don Miguel de la Reinaga expuso su discurso a favor de la inmediata independencia. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Posteriormente se procedió a firmar el acta de independencia. Don José Cecilio del Valle fue quien redactó esta acta de independencia y la firmaron todos los presentes en esta actividad memorable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.